¡Yeah, motherfuckers! ¡Sie me vayas a más noticias freaky! Esta vez les vengo a traer un poco más de noticias gamer, un like backshot y nada más porque de películas no hay nada interesante que llame la atención, la neta. Pero bueno, empecemos con este video porque realmente va a estar muy suculento. Así que comencemos, motherfuckers. Hace unos días salió la salida del suculento Tyler de Injustice 2, en el cual volvemos a ver a nuestros héroes de DC peleando entre sí y cuya historia será la continuación de la trama presentada en el juego anterior, en donde se verá que nuestros personajes seguirán luchando para restaurar la sociedad. El juego constará de una completa modificación de héroes y dándonos un estilo más de pelea. ¡Por fin! Y dándonos nuevos personajes. Lamentablemente, todavía no se sabe cuándo va a ser la fecha exacta de salida del juego, solo se sabe que saldrá para el 2017. Y mientras tanto, en el mundo del anime, se ha filtrado una imagen de la película en like backshot del anime y manga popular, Full Metal Archimedes, en donde se verá en la pantalla grande la obra de Hiromuro. El film ha dado inicio en junio del 2016, en la ciudad de Italia de Volterra. Y en esta imagen podemos ver al joven actor llamada Ryo Soke como el principal protagonista de este épico relato. ¿Pero quién es ese? Y vuelve con nosotros un viejo juego remasterizado. El conocido Skyrim llega para PlayStation 4 y Xbox One para el 23 de noviembre, contando con los ya conocidos gráficos de generación y soporte para mods en consolas, como lo hizo Fallout 4, ya saben, casual. Y además Ubisoft nos trae el esperado Tyler del juego Watch Dogs 2, en el cual nos pretende mejorar lo presentado en el primer juego, tratando de reenganchar a quienes no les gustó y a quienes le aventaron mucha mierda. ¡Ay, chistrolas! Y en este juego, nuestro protesera Marcus, un joven brillante hacker, que intentará acabar con el sitio 2.0, que por culpa de sus algoritmos, es culpado de un asesinato que él no cometió, y han adiando al juego algunas cosas del primer juego. ¿Neta? El juego saldrá el 15 de noviembre de este año, y será solamente para Xbox One y PlayStation 4, o también están esperando que se salga para PC. ¿Quién sabe? Pero por favor, esta vez no la caguen como le hicieron con el primero. Y bueno chicos, con esto es todo lo que hay en el mundo freaky. Espero que les haya gustado. Y disculpen, 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 si no estoy tan emotivo como suelo hacer en los demás videos, pero tengo un problema. Me estoy enfermando, concha su madre. Pero bueno chicos, ya saben, denle like, suscríbanse, síganos a nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y AS, para saber más cosas suculentas del canal y muchas más otras cosas. Yo me despido, yo soy EraldoCog, y nos vemos hasta la próxima, motherfuckers. Oh, sí.